Grupo Cero Televisión Hola, buenos días Hola Magdalena Salamanca Buenos días Virginia Valdominos, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Todos ustedes, amigos de Facebook y amigos que vais a ver después esto en Diferido en YouTube Bienvenidos un día más a un taller de psicoanálisis gratuito para todos de psicología del día a día Y aquí estamos finales del mes de junio, ya a las puertas de ese verano tan deseado y tan ansiado Y hoy les vamos a hablar de un tema que nos toca a todos, absolutamente a todos Tema fundamental y súper importante que es lo inconsciente Claro, porque siempre hablamos del inconsciente, siempre decimos un montón de cuestiones del inconsciente Pero hoy vamos a intentar introducirnos dentro un poco de la teoría psicoanalítica Y hablar de qué trata este inconsciente Lo primero que tenemos que decir sobre el inconsciente es que sobredetermina nuestra conciencia ¿Y esto qué significa? Que en todos, absolutamente todos los actos que hacemos hay participación psíquica inconsciente Pero no en todos los actos hay participación de la conciencia Exacto, que hay veces que hacemos cosas sin ser conscientes de ellas Dominados por ese control del inconsciente sobre nosotros Claro, y esto lo dices como si fuera algo grandilocuente Pero no, son pequeñas cosas Por ejemplo, llegamos a la casa y sacamos las llaves del trabajo Para abrir la puerta de casa Eso es un acto, eso es una manifestación de nuestro inconsciente O por ejemplo, digo, vamos por la calle y nos tropezamos por ese mismo lugar donde hemos pasado cien veces y no nos hemos tropezado Claro, que en todo el grandilocuente o pequeñas cosas hay participación del inconsciente Y a veces uno se da cuenta A veces uno dice Oye, ¿de dónde viene? ¿Qué me pasa? No es que no te des cuenta de ello, sino que no lo puedes controlar Claro, que es inconsciente quiere decir que escapa a tu control voluntario inconsciente Claro, no lo podemos evitar Sabemos de él, de su manifestación cuando se produce el sueño, el acto fallido, el síntoma, el lapsus Pero antes no sabemos nada de él Claro, ya cuando te pasa dices Uy, qué raro es esto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué me pasó? Entonces ahí es donde llega el psicoanálisis Y a partir de eso que te ha pasado Empiezas a hablar con el psicoanalista libremente Y entonces podemos interpretar Podemos llegar a descubrir el sentido oculto de eso Es decir, ¿por qué te ha pasado? ¿Por qué te ha pasado? ¿Para qué te ha pasado? ¿Para qué? Mejor para qué Mejor para qué, ¿no? Claro, porque siempre hay una intención ¿No? Un sentido Un sentido Siempre que se manifiesta el inconsciente es para algo Eso es ¿No? Para satisfacer algo De lo que tú no quieres saber, además De lo que conscientemente no queremos saber Por eso es inconsciente Porque no quieres saber de eso Porque tiene que ver con cuestiones infantiles en ti Un poco inadecuadas Reprimidas Reprimidas, hostiles Claro Cosas que tu moral no te... Permite tolerar Que no acepta Que no soporta Que no está bien Que nos parece Digo, a veces yo escucho a personas que dicen No, no, es que no puedo pensar así No puedo pensar así Me hace mal Me hace mal Cuando a lo mejor si lo piensas Si dejas pasar el pensamiento y lo verbalizas Se diluye Claro O detrás de eso que te parece tan mal Hay otra idea que es mucho más acertada O mucho más conveniente para ti Claro, certera Lo que pasa es que a veces por no querer pensar de eso Uno se cierra Cierra las posibilidades de pensar Y se va tontando Porque realmente Cuando uno va reprimiendo Se va quedando Tontito perdido Claro Porque pensar Nosotros Cuando decimos pensar Es hablar Y hablar En la presencia Música Psicoanalista Es la manera que nosotros Creemos que es la única manera de pensar Productivamente Porque claro Lo que hacemos Íntimamente De darle vueltas a una idea O de planificar Internamente Eso no sirve de nada Es una paja mental Se dice Claro Es un acto masturbatorio No te lleva a ningún sitio Quedarte en casa solo Dándole vueltas al asunto Al sitio que te lleva Es a enfermarte Muchas veces Claro A neurotizarte A quedarte Que cuando decimos En la fantasía Cuando decimos Es que tengo que reflexionar Sobre esto Es en conversación con otro Y bueno Y con otro Tampoco con cualquiera Tampoco es que te juntes Con un compañero de trabajo Y reflexiones O con un amigo Y reflexiones O con tu jefe Y reflexiones No Cuando se trata de reflexionar De ti De tu vida De tus cosas De tu manera de ser No puedes reflexionar Con cualquier persona Tiene que ser Con alguien Que sea aséptico Que te permita hablar Sin juicio Sin querer sacar Ningún beneficio De lo que tú estás diciendo El beneficio Que se lleva El psicoanalista Es que tú le pagas Ese tiempo de trabajo Y ya está Y se olvida de eso El resto del beneficio Es todo para ti Todo para ti Claro Te lo llevas Porque el pago Hace que te lo lleves Que te lo puedas llevar Claro El pago Tiene muy importante Tiene una cuestión Como simbólicamente Sobre todo En nuestras sociedades Cuando no pagas algo Parece que lo robas Entonces ya no te hace bien Ya te vas con culpa Incluso hay idea De que si es barato Es peor Que si es caro Claro También Tío que Que el pago Es muy importante Es algo que mucha gente Lo nota como algo agresivo Pero porque es Tiene que ver Esa agresión Tiene que ver con él Claro Porque todavía no está En el sistema capitalista Claro Porque no ha llegado al mundo O en el nivel simbólico O en el nivel simbólico Es un acceso Súper importante Que todos y cada uno De nosotros Tenemos que conquistar Claro Porque en el nivel En el nivel simbólico En el mundo El dinero Es un Equivalente Universal Claro Universal Que puede ser intercambiable Por cualquier mercancía Pero en el inconsciente Es un equivalente simbólico Es un equivalente simbólico Equivalente al pene Al niño A las heces Y al regalo Y al regalo Entonces claro Cuando tiene que pagar Me quedo sin pene Me quedo sin heces Claro Me quedo sin niño ¿No? Pero porque Esto es una caquita Lo que me das Claro Dicen algunos ¿No? Es una caquita Es simbólico Previo A esa capacidad Que tiene el dinero De ser equivalente Universal Comprar cualquier cosa Es casi casi Poético ¿No? Es la combinación De cualquier palabra Con cualquier palabra ¿No? El manejo del dinero De esa forma Bueno El manejo del dinero Claro De una manera novedosa También De una manera poética Da otros resultados Permite combinaciones Que eran inesperadas Para una persona Que lo piensa simbólicamente Claro Totalmente No como equivalente simbólico Totalmente Y a veces las personas dicen Que el psicoanálisis es caro Cuando realmente Es lo más barato Psicoanalizarse es baratísimo Porque por unos euros Lo que te lleva Lo que te aporta la vida La simplificación De tu vida Que hace Como dice Freud Lo más caro Es la enfermedad Y la tontería ¿No? Dice Freud Sí Claro Porque ahí ya se te complejiza todo Ya se te mezclan Todos los piolines Y ahí no das Pie con bola Vas haciendo Acciones en la vida Que te van Metiendo por el camino De la enfermedad De la tontería De la patología De las relaciones tóxicas En vez de Por el camino De la salud Y de la simplificación ¿No? Sí Dice Carlos Que Bueno Que interesante Que tal Y dice Pero ¿Cómo sé Que mi inconsciente Está sano Y no tengo ningún problema mental? El inconsciente está sano Sí Lo que no está sano Eres tú ¿No? El inconsciente es sano Entonces es el sujeto Psíquico El que se revela El que se revela Contra El inconsciente El inconsciente Es la pulsión Está la pulsión Es el motor de la vida Es el motor de la vida ¿No? Pero claro El sujeto No tolera No tolera Se pelea Se reprime Reprime Reniega Es la moral De uno O es O es Todo lo contrario La perversión O es O es un yo Excesivamente Claro Si hay aceptación De la ley ¿No? Que es lo importante El inconsciente Funciona perfecto Porque se reprime Lo que se tiene que reprimir Y queda en la conciencia Lo que tiene que quedarse En la conciencia El problema es que cuando Esta operación No se hace Del todo Completamente O con Fisuras El inconsciente Quiere manifestarse O sea Todo el aparato Se articula En torno a esa A esa deficiencia Digamos Claro A esa fisura A esa falta De asumir Algunas La ley O algunas cuestiones Entonces todo se articula Todo se Se arregla Conforme a eso Y entonces claro Ahí el sujeto Cogea ¿No? Se manifiesta Ese síntoma Se repite Claro Si uno acepta Que con mamá No Ahí vamos bien encaminada Claro Que el psicoanálisis Lo que permite Es conocerse ¿No? Conocerte Y transformarte En vez de que Cogeas Y ir cambiando Eso ¿No? Para andar con los dos pies No solo los dos pies Sino utilizar los dos brazos Las dos manos Todos tus recursos psíquicos Todos tus recursos sociales Todos tus recursos Todo Porque está ahí Está ahí para que Que lo podamos utilizar Ese cerebro Que decimos que se despierta Con el psicoanálisis Ese cerebro Ese segundo cerebro Que es Poner lo inconsciente Jugando a tu favor Claro En la misma liga Que tú ¿No? Generando Cosas Que Que no te Lleven a la enfermedad Que te lleven Lo que hemos dicho A la sublimación A la producción ¿No? Al desarrollo Al crecimiento Porque también El inconsciente Es el que participa Cuando escribimos un poema Claro Cuando cantas una canción Cuando tienes un amor Maravilloso Cuando eliges una mujer Maravillosa Cuando eliges un hombre Maravilloso Cuando ¿No? Cuando te va las cosas Ahí también comanda El inconsciente Que maravilloso No quiere decir Que sea el más guapo Y el más no sé qué Que te va bien a ti Claro Te va bien Se adapta a ti Te hace bien ¿No? Claro Que para cada persona No existen cosas buenas Para todo el mundo No No existen Ni bueno ni malo No existen No existen Eso es moral Eso es un juicio moral Ahí es donde se estropean Las cosas Cuando ya empiezo A querer que esto Sea bueno O esto sea malo No Ahí ya Desvirtuamos Lo que es El funcionamiento normal Del aparato psíquico Porque es una construcción Específica Para cada persona Su inconsciente Es el inconsciente De fulano De tal Es su historia De deseos Y eso No hay dos personas iguales Entonces Son historias de deseos Cada uno Tiene historias de deseos Distintas Y eso se va construyendo En el psicoanálisis De cada uno Entonces ahí Ves Cómo has sido deseando A lo largo de la vida Cómo esa manera De desear Te ha llevado Bueno pues En el mejor de los casos A tumbarte En el diván De un psicoanalista Claro Porque te puede llevar A la tumba también Sí O a la cárcel O al manicomio O así ¿No? Cada uno Le lleva A lugares diferentes Sí O a un matrimonio desdichado O a una situación O a una situación económica Precaria siempre Claro Hay muchas vías Hay muchas vías Pero ahí también están Interviniendo Es inconsciente En todo momento Claro Cuando decimos Todas estas vías Que no son del todo Productivas O saludables para uno Lo bueno que tiene El psicoanálisis Es que cuando interviene Modifica Transforma Claro Y yo en la realidad Al transformarme Psíquicamente Produzco otras cosas Claro Porque trabaja Sobre la realidad Psíquica del sujeto Claro Trabaja sobre la mente De ese sujeto Pero a medida que su mente Se va transformando Sus procesos mentales Va cambiando también Su manera de relacionarse Con el mundo Va cambiando su manera De relacionarse Con las personas Y una cosa muy importante Muy importante El inconsciente No tiene tiempo ¿Y esto qué significa? Que cualquier momento A cualquier edad Siendo de cualquier sexo El psicoanálisis Es 100% efectivo Eso es muy importante ¿No? Porque en el inconsciente Se mezclan Todos los tiempos De tu vida Claro No solo de tu vida Cuidado Sino de la herencia Filogenética De etapas anteriores Del ser humano Claro Sí, sí ¿No? Que cuando decimos Que a veces Uno es un hombre primitivo Es verdaderamente Porque Lo es Lo es Claro Regresó a esa etapa infantil Donde uno es un ser primitivo Claro Que no puede valerse por sí mismo Que depende Que no sabe hablar Que agrede Que agrede Que muerde En vez de En vez de hablar ¿No? Utiliza la boca Es que serán Cualquier tipo de Si pensáis en los casos Que existen a vuestro alrededor Bueno, pero todos ellos Están sobredeterminados Por lo inconsciente Claro Es lo que queremos decir Que el inconsciente Luego cada uno Es mejor dicho ¿Cómo se va? ¿Cómo se posiciona Frente a ese conflicto Que se da Entre lo inconsciente Y lo consciente ¿Cómo resuelve cada uno? Ese conflicto Que le lleva por un camino Que le lleva por otro Por ejemplo El camino de las adicciones El camino de ¿No? Porque uno tiene una idea De cómo resolver Y el psicoanálisis Lo que hace es Intervenir Sobre la idea Con otra idea ¿No? Te trae la interpretación Te trae una interpretación Te trae una visión diferente Una mirada diferente Sobre lo mismo Eso es Una lectura distinta Una lectura distinta Claro Porque incorpora Lo inconsciente Que normalmente uno Cuando piensa en la vida Como todo lo inconsciente Está reprimido Y ni lo ve Claro Pues es como si Su otro yo Estuviera oculto Hay un otro yo ¿No? Un otro Bueno No solamente un otro yo Hay un inconsciente Que es otro Es otro Realmente diferente Es un ser diferente a uno Por eso a veces Nos sentimos como Extraños con nosotros mismos Porque dice Ay esto No lo he hecho yo Claro Bueno Y eso es lo normal Que las cosas buenas Que uno hace No las hace uno Claro Las dos es inconsciente Eso nos pasa Ah esto lo hice mal No lo he hecho yo Lo he hecho bien No lo hice yo No lo he hecho yo O al revés También hay personas Somos narcisistas Al revés Hay gente Claro El narcisismo está siempre presente El narcisismo del yo El yo quiere hacerlo todo Claro Lo bueno y lo malo Que es el mejor de los peores Claro Y no acepta que quien lo hace Es el inconsciente Claro 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 Que trabaja para nosotros Que el inconsciente Trabaja Las 24 horas del día Los 365 días del año Incluso cuando dormimos Claro Está haciendo sueños Trabaja 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 Para mantener La llama De la vida viva Claro Porque cuando dejamos De desear Es decir Cuando se apaga Se apaga ese motor Del inconsciente Del deseo Ahí morimos Ya está Se apagó la luz El ser humano muere Cuando deja de desear Claro Y no hay nada después ¿No? Digo no hay Psíquicamente hablando Digo El aparato Chao Funde Funde el cuerpo Que es el Claro Porque estamos unidos A un cuerpo Claro Exactamente El escenario Se acaba Se acaba el juego ¿No? Que vivir con plenitud Es algo que solamente Pueden vivir Los seres humanos Hablantes ¿No? Claro Eso es importantísimo Porque quien no habla No puede vivir la vida Con plenitud No Y hablar Insistimos No es hablar con el vecino Hablar Sino es tener Ir construyendo Tu historia Sí Hablar sobre ti Sobre tu historia Sobre las cosas Que te pasan Que te han pasado Que deseas Que Ponerle palabras A tu vida Porque mira Tenemos dos tendencias A pensar Que no puedo hacer las cosas Porque los otros Me las impiden Y porque De donde vengo Determina mi futuro Son dos errores Gravísimos ¿Vale? El pasado No determina nada Lo determina el futuro El siguiente paso La siguiente frase El siguiente acto El siguiente amor El siguiente trabajo Partido a partido Como dice señora Exacto Partido a partido Y además Nada Del exterior Nada Absolutamente nada Puede impedir mi desarrollo Soy yo Quien utiliza Las circunstancias externas Para Negarme Ese desarrollo Ese crecimiento Esa vía Que no hace falta Ni que sea un desarrollo Un crecimiento Ese avance Lo que sea Pero que siempre es uno La utilización Que hace Por ejemplo Te enfermaste Uno se enferma Y se cura Y chao Y otro se enferma Y se queda Toda la vida Detenido Detenido Pero esa enfermedad Y esa detención Tiene una intencionalidad Y eso es lo que Descubre el psicoanalisis En un tratamiento Psicoanalítico Y lo descubre No porque lo sepa Porque el paciente Se lo dice Claro Es escuchando Descubrimos Lo que le pasa Claro Porque el paciente Sabe O sea Todos sabemos Saber no sabido El inconsciente Es un saber No sabido Que habita en nosotros De hecho Cuando llega la interpretación Después de la asociación libre Y ese trabajo Uno dice Es como si siempre Lo hubiera sabido Claro Te dicen Ah pero si eso ya Yo ya lo sabía Claro Yo ya lo sabía Sí pero no Pero no me daba cuenta No me daba cuenta No le podía poner palabras Claro No tenía No tenía Mi pulsión Puesta ahí Mi libido Puesta ahí No La tenía en otro lugar La tenía En el lugar De verme Desplazado Claro Verme No En el lugar De la depresión Por ejemplo Claro Que sería la identificación Con el objeto perdido Y todo el día La guerra con el objeto perdido Está como Como desplazada La energía psíquica Puesta en otro lugar Pero que también En ese lugar Donde se pone La energía psíquica Hay una satisfacción Sustitutiva Si no El sujeto No se queda ahí fijado Quiere decir que se queda fijado ahí En el síntoma También porque hay un goce Ha encontrado una manera de gozar Que no es la normal O la saludable Pero bueno Le da una satisfacción sustitutiva Claro Que bueno Eso es una solución Más o menos temporal Que oye Pues te sirvió Durante un tiempo Pero ya Cuando Ves que eso no No va Pues es mejor Pones un tratamiento Y Y hacer una pequeña transformación Porque tampoco se trata A veces De cambiar totalmente La vida Sino una pequeña desviación Un pequeño cambio Te cambia Esa satisfacción cada vez Busca mayor satisfacción Claro Entonces El aislamiento El encierro La No Es como que el sujeto Se va encapsulando En su propio En su síntoma Claro Que el síntoma Al final Se va apoderando O sea El yo en ese sentido Que tiene de narcisista Y de De unificar Todo Lo quiere todo para sí Al final Se come el síntoma También Y dice Soy el síntoma Claro Yo soy Yo soy la enfermedad Claro Yo soy la enfermedad Claro Entonces tiene ese peligro Cuando la enfermedad Si la dejas a tu costado Puedes seguir con tu vida Claro Y además Si te analizas La enfermedad Se va también disolviendo Porque ya Porque encuentras otros goces En la vida Y encuentras el goce Ya simplemente de hablar De ponerle palabras De psicoanalizarte Ya es un goce Pero eso te permite Como decíamos Vivir la vida Con más pasión Con más intensidad Una vida plena Con lo cual Ya los síntomas Dejan de ser tan necesarios Claro Pero eso que ha llevado Un trabajo Es un proceso Saludos a Manuel Borja Buenos días Adriana Elizabeth Que nos saluda desde Ecuador Excelente Temática Comprensible Muy bien Carlos La Torre Ya hizo las preguntas Muy bien Y a todos aquellos Que nos verán No en directo En diferido Sí, a los que nos estáis viendo Pero que no las habéis pronunciado Pues también A todos vosotros Psicoanálisis Para todos estos talleres Que hacemos todos los días Psicología del día a día Que hemos llamado Psicología del día a día Porque queremos hablar De esas cosas Que nos pasan a todos Día a día Y ver que Como si el componente El componente psíquico Inconsciente Está interviniendo En todo Claro Porque también Es que Freud lo que hizo Fue observar A las personas Para poder Desarrollar su teoría No se la inventó No la sacó De una divinidad Que vino y se la sopló No Observó a las personas Y escribió Sobre lo que veía Y lo que escuchaba Lo que le decía Claro Porque eso es muy importante Que no se inventa nada Que el psicoanalista No inventa nada Lo dice todo el paciente Por eso que luego Lo vemos en la cotidianidad En el día a día Los lapsos Los sueños Los chistes Los síntomas Todo, todo Todo lo que nos pasa Tiene una explicación psíquica Inconsciente Claro No existe la casualidad psíquica Lo bueno Lo malo Lo grande Lo pequeño Lo Antes decíamos Es el futuro El que determina Claro Es el futuro El que determina No el pasado No es como has vivido antes No es lo que te pasó En la infancia No es lo que determina Cómo eres ahora Es el siguiente paso que des Eso va a ser más importante Por eso nosotras aquí Estamos cada viernes A las diez y media Para seguir dando pasos Con cada uno Y cada una de todos vosotros Muchas gracias Que disfrutéis De un lindo día Y continuamos la próxima Chao 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 CC por Antarctica Films Argentina